Escucha la mejor selección de Salsa Erótica Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Catrina Llega la soledad, quema del corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno se siente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar en mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podría olvidarte? Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo fingías Tú no me querías Hoy lo pude entender Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podría olvidarte? Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Está mixeando Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brega Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Mas sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Team Joker Sé que últimamente Te sientes muy confundida La razón no la hace corazón Quisiera saberla Memes Mix Por detalles que dice La gente cree que soy infiel Y la verdad Yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad Que no crees A mi amor Házmelo Sabes Eh Yo te juro Por lo que más quiero Que no te fallé Y ahora Tu corazón Me dice Que no te quiero Que ya no soy El mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora Tu corazón Me dice Que no te quiero Que ya no soy El mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo 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 lo tengo todo Mamita Te quiero Te equivocas A mi no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Sé que no sabes Que cuando tú no estás Tan solo anhelo Nena Tenerte aquí Conmigo Y ahora Tu corazón Me dice Que no te quiero Que ya no soy El mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora Tu corazón Me dice Que no te quiero Que ya no soy El mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Si te vas Lo que voy a decir Y la verdad Basta ya Catrina Catrina Si te fallé Te aseguro No me dediqué Haciendo Lluver Amar a dos mujeres A la vez Nos van a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres A la vez Nos van a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Me gustas Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía De la viera Me gustas mucho Y me alegra que lo sepas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos Siempre un gesto De alegría Es tu sonrisa Como un sol De mediodía Es que mis manos Que se evocarte Y ya no aguanta más Y ya no aguanta más Es que mi cuerpo Desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño Por tus besos Por ser el dueño De tu amor Tienes la boca Como una fuente De agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas Todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Es que mis manos Desean tocarte Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo Desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño De tus besos Por ser el dueño De tu amor Tienes la boca Como una fuente De agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas Todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Nadie puede definir Este amor Ni un premio Nobel De poesía Es un tic Que hay en cada pulmón Es la fuente De mis energías Nadie puede comparar Este amor Ni con la dimensión Del espacio Me transporto Mucho más allá Cada vez que me muevo En tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Que abra cadabra Yúbers Estoy poniendo de repente Desde que, de repente, tuvimos una conexión, sexual, sorprendente, la noche se nos puso cien, soñar que funcionamos bien. Y esto es que yo me colgué, desde aquí, para siempre, me gustaría a mí saber, ¿por qué planeta eres, mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal. Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal. Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huelar. Y desde entonces pienso en ti, en ti polvo de estrellas. Me estoy poniendo de reves, con pies, a su cielo. Y la cabeza se me va, tras de ti, de tu anzuelo. Y la cabeza se me va, tras de ti, yo creo. Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más. Solo te pido que me des las llaves de tu corazón, pa' no irme jamás. Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más. Solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas. Eso me basta, solo me basta. Que me entregues todo tu amor, tan solo pido y nada más. Eso me basta, solo me basta. Un jockey, un jockey, padrina, padrina. Tu ver, me. Pasan los días, pasan las horas y tú no estás. Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás. ¿Cómo decirte cara a cara que si tú te vas? Muere mi alma, en silencio, muere de soledad. Y este amor que me mata, este amor que no entiendo. Este amor que desangra y que envenena el sentimiento. Acabo con mi vida y me ha robado el sueño. Y ha pegado cenizas, ya no se ha llevado el viento. Este amor de los dos, que una vez fue locura. Este amor de ternura y de dolor. Es un amor que mata. M.M. Smith. Una noche de fiesta en el escenario. Tu ciudad aparece entre la gente. Yo cantando y mi voz enfremece. Pues juraba que tú no vendrías. Pero no fue así, tú ya estás aquí. Créeme, no imaginaba, tener conmigo la fortaleza que tú me dabas. Créeme, porque lo siento. Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos. Yo te juro, que ella para mí no vale nada. Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba. Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad. Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha excesante de la humanidad. Busco guiar entre la oscuridad. Esa luz que me dé libertad, mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño, descubro que si nos descubro mirarás, que fría mi piel. Veo del mundo, uno de ellos y los huevos. Hay palabras que topen mi piel. Pero donde existe el dolor. Siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio. Es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio. Es ser un beso para no dar perdón sin explicar. Solo un alma después de esa dicha puede lograr. Amor en silencio. Es andar a favor del viento. Amor en silencio. Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Si tal vez descubres que me has extrañado. Y al buscarme en otra piel, ves que has fallado. Que no es fácil olvidar, que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han pesado Si no quieres despertar y enfrentar la realidad Cuenta conmigo, que yo también extraño tu cariño Que a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí, porque no soy feliz Cuenta conmigo, que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue incendido Que solo pienso en ti, por favor vuelve a mi Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy cantar Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, el rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espejo que te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Sin nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mis sedes Hasta volverme Nada Catrina Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor me nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robó tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando pronunció tu nombre Entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la mitad de amor Tú en la mitad de amor Carina Juntos viven tú y él Estás tan sola En los ojos de TV Y a veces lloras ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida vacía? No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que tienes y le das un cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que me borra tu piel Y mueve en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién Amarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que me borra tu piel Y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo ¡Basta ya! En 나 Basta ya ¡Basta ya! ¡Basta ya! Deja de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién amarás, quién es tu derecho Basta de vivir, doble vida Basta ya Basta de vivir, doble vida Sé que mi esclavo da tu cuerpo Pero no sabes que todo lo que está en mí está muriendo Basta de vivir, doble vida No, no, no me engañes tu corazón Más no me arrojes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir, doble vida Decídete, por ello yo Acaba este juego que estoy perdiendo Basta de vivir, doble vida Basta de tanta mentira No sigas más con este juego, ¿ok? ¿Me entendiste? Na, 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 na Basta de vivir, doble vida Mira tus ojos, por Dios Nuevamente están llorando Basta el repugio en mi pecho Basta de vivir, doble vida Dérusas mis sentimientos Sabes que este amor Está cayendo, está cayendo Basta de vivir, doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Basta de vivir, doble vida 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 Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Saludos a la pieta ¡Gracias!